A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que eso ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que eso ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos se enamore Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me queda Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más, algo más que la distancia El dolor y la nostalgia El dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo más, algo más, algo más Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer, que en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer, acaso no sabes que tú eres para mí La noche, el día en mi vivir, la sangre en mis venas lo dejó por aquí Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Y siento mucho cada noche, que tus manos me enamoren Que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más Porque somos algo más